Mi nombre es Nayel Lucero López Padilla y colaboro con la Defensoría Especializada en Asuntos de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la violencia de género, pero en primer punto tenemos que determinar qué es el género. El género es una construcción social en la cual la integran diversos componentes, ya sea la familia, instituciones como la escuela, la religión, los amigos y que determinan cuál es nuestro rol en la sociedad. Entonces, con base en ello podemos decir que la violencia de género acuñe tanto a hombres como mujeres del sexo femenino o masculino. Tenemos que hablar también que existen diferentes tipos de violencia, como lo son la económica, la física, la psicológica, la que se expresa en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos y podemos decir que también se puede medir con base en un instrumento que se llama violentómetro. El violentómetro nos da los parámetros en qué situación, en caso de estarlo, de violencia nos encontramos, en la cual, por ejemplo, en primer término se empiezan con golpes, con pequeños pellizcos, con pequeñas palabras hirientes y que pueden terminar hasta el feminicidio en el caso de las mujeres. Y con base en ello también tenemos que decir que las cifras de feminicidios en el estado de Oaxaca han ido a un aumento en estos últimos años. Bueno, es todo lo que les puedo decir acerca de la violencia de género. Mi nombre es Nayeli Lucero López Padilla y cualquier duda o asesoría que alguno de ustedes tenga se puede comunicar a los teléfonos de la Defensoría o asistir a las oficinas. Nos encontramos atrás del estadio de béisbol. También les dejo los contactos de una organización que se llama International Forum for Women Empowerment y Oaxaca nos pueden encontrar en Facebook para cualquier asesoría que ustedes gusten. Muchas gracias.